Un momento, este video no es para vender oficinas, es para saber qué es y cómo se construye el BD de Bacatá. El Bacatá fue diseñado por Alonso Balaguer, una firma de arquitectos españoles creada en 1978 y la cual ha diseñado 700 proyectos y realizaciones que se destacan por ideales como la variedad de función que puede adquirir un espacio, flexibilidad en sus proyectos, la importancia del subsuelo como un elemento fundamental para la construcción de proyectos y la creación de ciudades compactas como modelo de crecimiento, y los cuales tienen diferentes usos como hoteles, centros deportivos, centros médicos, edificios multifuncionales, viviendas unifamiliares y complejos residenciales. En el proyecto también están involucrados la empresa Pravic Ingenieros, una empresa constructora que desarrolla proyectos de vivienda, hotelería, centros médicos y de negocios, entre los que se encuentran el Estadio El Campín, el World Business Center, entre otros. También está BD Promotores Colombia, una compañía del sector inmobiliario con casa matriz en España, la cual se dedica a diseñar, construir y rehabilitar espacios que puedan convertirse en lugar exclusivos con referencia internacional. El proyecto BocaTab tiene además el eslogan Downtown, que significa centro de una ciudad. Se acuña este término porque con este tipo de proyectos se quiere recuperar el centro de Bogotá, el cual puede ser un espacio agradable y activo en la ciudad, que genere espacios de entretenimiento, establecimientos comerciales y zonas verdes. Asimismo, que revitaliza las actividades económicas, políticas, que en este momento están perdidas. Otro de los puntos que son importantes en el diseño es la altura de los edificios, que pretende desificar la ciudad en forma vertical para así garantizar una renovación urbana. En cuanto al diseño del proyecto, este consta de dos torres. La más alta cuenta con 67 pisos y la segunda que cuenta con 53 pisos. El proyecto tiene en total 114.384 m2 construidos. Asimismo, cuenta con una inversión de 240.000 millones de pesos. Existen dos formas de invertir en el proyecto, por medio de compra de inmueble o por inversión fiduciaria. El programa del edificio se compone de 396 apartamentos, 117 oficinas, 405 parqueaderos privados, 334 parqueaderos públicos, un centro comercial y 73 habitaciones de hotel. Su composición formal consta de una plataforma comercial de la que surgen tres bloques, un ojo con 405 apartamentos de 40 y 60 m2, otro bloque con 190 oficinas modulables entre 50 y 70 m2 y finalmente un hotel cinco estrellas con 300 habitaciones que abarcan estándares ejecutivas y suites. El actual proyecto está ubicado donde anteriormente se encontraba el antiguo hotel Bacatá, construido en 1968 por la firma de arquitectos Meléndez Páez. Su diseño innovador y vanguardista causó revuelo en su época. Sin embargo, después de 41 años de prestar sus servicios con altos estándares de calidad, da paso a un nuevo proyecto innovador que rompe los esquemas de ciudad del momento, el BD Bacatá. Proceso constructivo Para construir el BD Bacatá, fue necesario derrumbar el edificio existente con fachadas a la calle 19 y carrera 5. Posteriormente, se retiró la materia orgánica de la superficie del terreno. Una vez combinado este proceso, se inició con un estudio de factibilidad donde se hizo un sondeo a más de 50 metros en donde se encontró el suelo con las siguientes características. Primero, se encontró arcilla arenosa de color gris. A los 10 metros, se encontraron gravas en matriz de arcilla. A los 12 metros, se encontró el nivel freático. Y posteriormente, se encontraron arcilla arenosa de color gris con gravas de arenisca, gravas de arenisca en matriz de arcilla, arcilla arenosa de color carmelito, arenisca en matriz de arcilla con color habano, y por último, la arcilla arenosa con pintas grises, la cual se encuentra a 60 metros de profundidad y es donde se van a soportar los pilotes que posteriormente serán construidos. Para la excavación, se evaluaron tres alternativas. Los caissons fueron descartados porque significaban una gran inversión en mano de obra y tiempo. La placa mejorada fue descartada a la falta de homogeneidad en la distribución del peso sobre el suelo y la estructura. Finalmente, el sistema de pilotes fue escogido debido a que presentaba las mejores condiciones de implantación, distribución de cargas y otros factores importantes como su rápida fabricación y la disminución de la mano de obra. Debido a la magnitud del proyecto y a la profundidad requerida, fue necesario traer piloteadoras de última tecnología que representan un avance para la construcción en Colombia. Se evaluaron dos sistemas de contención. Las pantallas atirantadas, las cuales fueron descartadas debido a la existencia de sótanos vecinos en los primeros metros de profundidad, imposibilitando su anclaje al terreno. La segunda opción fueron las pantallas excavadas previamente con estructuras internas de acoalamiento. Esta opción fue la escogida por los arquitectos. Una vez decididas las opciones, se procedió a comenzar la cimentación. Primero, se construyó una estructura de concreto fortificada o estructura de contención apantallada por medio de una máquina apantalladora. Esta estructura se compone por cuatro pantallas entrelazadas que cubrirán todos los bordes de la excavación, funcionando como muro de contención y protegiendo estructuras vecinas. Para esto, se necesitaron 8.700 metros cúbicos de concreto, el cual llenaría aproximadamente tres piscinas olímpicas. Una vez fragado el concreto de las pantallas, se empezó la construcción de los pilotes. Los cuales están enterrados a 60 metros bajo el nivel del suelo y cuyo diámetro varía según la carga a los que están sometidos. Estos pilotes llegan hasta la arcillolita con pintas grises, ya que este suelo es más adecuado para el soporte de este tipo de estructuras. Además, se encuentran fácilmente en este sector debido a la cercanía a los cerros. Al terminar el proceso de construcción de pilotes, se procedió a la excavación de los sótanos, la cual fue hecha mediante la construcción de anillos de contención en concreto de alta resistencia, los cuales servían de complemento a las pantallas previamente hechas, ya que al quitar el suelo, se perdía el equilibrio acción-reacción, incrementando el empuje de los suelos vecinos hacia la excavación. Este proceso se hace dejando un hueco en la mitad, permitiendo que se pueda excavar sótano por sótano desde el nivel 0 hasta el menos 22. Una vez terminado esto, se empieza el proceso de adecuación de los sótanos, construyendo las placas de entrepiso y las columnas hasta llegar a la superficie. De esta forma, se termina la fase inicial de construcción de sótanos para empezar a ganar altura sobre el nivel del suelo. El proceso constructivo del BD BACATAP se hace por medio de construcción de un sistema híbrido de columnas y muebles estructurales a medida que se va avanzando en altura. El objetivo de la obra es avanzar lo más rápido posible. Un piso por semana. Esto se logra a través de la fundición de concreto por medio de formaletas móviles que se apoyan en la columna del piso anterior para servir de molde para lo siguiente. Además de esto, se utilizan grudos autotrepantes para rascacielos que van anclados a la última placa de piso que suben con el edificio. Otro aspecto que ayuda es la población laboral, que conforme se va creciendo en área, va a llegar a 850 obreros que se dividen en dos turnos laborales. Para llegar a construir las 12.000 columnas y las 8.000 placas de piso hasta llegar a los 66 pisos. En total, está previsto utilizar alrededor de 56.000 metros cúbicos de concreto, 25.000 metros cuadrados de vidrio y 11.500 toneladas de acero. Ya habiendo finalizado el proceso constructivo, ahora pasamos a los sistemas. Sistema hidráulico El sistema hidráulico del Bacatá se compone en su base por pozos eyectores en el sótano menos 7, que tendrán como función bombear, distribuir y despachar las aguas provenientes del nivel freático, aguas lluvias y unidades sanitarias, con una red de tuberías de diámetro entre 1 y 1 cuarto de pulgada y 1 y 1 medio de pulgada, unidas por un sistema mecánico de ranadura. El proyecto cuenta con un sistema contra incendio diferenciado, dependiendo del uso del edificio. Los volúmenes de reserva de agua para cada uno de estos sistemas se ubicarán en el sótano menos 5. Cada sistema contra incendios está constituido por una bomba eléctrica principal y una bomba yokey, que suministran agua al sistema contra incendio de cada zona. Será una bomba para hotel y otra bomba para el resto de usos. Contará con distancias mínimas de evacuación de 25 metros desde el punto más distante y puertas contra fuego para que los incendios no se propaguen en otros pisos. Red de gas La red principal de gas se ubicará bajo la placa del primer piso y estará conectada con una red secundaria que distribuirá a las demás zonas. Estas tuberías deben ser independientes y ventiladas. En cuanto a la evacuación de gases, toda la zona comercial y hotelera tendrá sistemas mecánicos de evacuación, mientras que la vivienda poseerá sistemas de rejillas con ventilación natural. Red de energía En el edificio, las platas de energía permanecerán en los primeros niveles y se enviará la energía por medio de barras conductoras a las subestaciones eléctricas distribuidas en los niveles superiores. Red de voz y datos La infraestructura de telecomunicaciones, seguridad y control del complejo está dividida por cada uso inmobiliario, en el cual cada uno tendrá administración plena e independiente. El cableado de telefonía se distribuye de forma jerárquica desde un repartidor general, desde el data center hasta los centros de cable de cada piso. El cableado de comunicaciones a implantar en el edificio sigue al esquema de topología en estrella, constituido por dos subsistemas. El primero, subsistema vertical, que permite la unión de las diferentes plantas del edificio. El segundo, subsistema horizontal, que permite conectar el centro de cableado de cada piso con la habitación o el área de trabajo. La sala de equipos es un cuarto técnico destinado a la ubicación de todo el equipamiento informático y de comunicaciones. En este cuarto se ubican también los equipos correspondientes a sistemas de energía y aquellos encargados del control de las instalaciones. El data center está ubicado en el segundo sótano del edificio. En este lugar se da cabida al armario o rack principal de comunicaciones, donde se recibe el cableado vertical. Los equipos de transmisión de los operadores públicos, la central telefónica, el sistema de UPS, el sistema de sonido ambiental, así como un área de trabajo para el operador. Red de control. Las cámaras de seguridad del edificio serán distribuidas por medio de canales y tubos que partirán ante un centro de monitoreo y un servidor de grabación. La ubicación de las cámaras se realizará de acuerdo a los sitios y accesos de alto tráfico. La distribución de cámaras será tanto para las áreas de administración como para las áreas públicas. Para el sistema de cerramiento, en la Torre Sur, donde se ha planteado que esté el hotel, predominará el vidrio. Contará con un muro cortina, que es una fochada flotante que permitirá a los visitantes disfrutar de una panorámica de la ciudad desde el interior. Aparte de las oficinas, en la Torre Norte también contará con fachadas de vidrio y la sección destinada para vivienda contará con ventanas de suelo a techo y tendrá balcones. Las paredes y placas del edificio estarán construidas en materiales que permitan conservar la temperatura adecuada para cada uso inmobiliario. Es importante señalar que la ventanería que envuelve los torres en su totalidad permitirá el aprovechamiento constante de la luz natural. Por ello, se espera que el uso del consumo eléctrico se reduzca en un 30%. Para integrar los componentes del edificio con el medio ambiente, se incluirá la instalación de cobertura vegetal sobre la mayoría de las terrazas del proyecto BD-Bacatá. Este concepto, conocido como techo verde, estará integrado a otros conceptos básicos como estanqueidad, que es posibilidad de crear una superficie por donde no acceda el agua al interior del material en casos de lluvia. Capacidad de retención de agua y un eventual punto de hidratación para aves migratorias. Reflexión final El BD-Bacatá es un proyecto que tiene en cuenta todos los factores externos, medioambientales y sociales en los que se ve involucrado. Por ejemplo, en este proyecto, sus vecinos son más bajos en altura. Aquí se cuestionaba la entrada de luz, ventilación y conformación de la calle con respecto a este proyecto. Sin embargo, los promotores de este proyecto realizan charlas con la comunidad en donde se muestran avances y los impactos que estos tienen en la ciudad, además de recibir sus observaciones y sugerencias. Adicional a esto, se busca generar un fragmento de ciudad más agradable, generando andenes más amplios, logrando una movilización peatonal con mayor fluidez. También los constructores rehabilitarán los andenes perimetrales al edificio y vías vehiculares circundantes, al tiempo que apoyan a pequeños empresarios, ofreciéndoles la oportunidad de incurrir en un proyecto más grande. Es el inicio de una nueva imagen de ciudad, donde la densidad vertical, la mezcla de usos, la mejora de la movilidad, el impacto ambiental, la renovación urbana y social que genera, es la base para la generación de una Bogotá con mejor calidad de vida y eficiencia en todos los aspectos, usando la última tecnología como aliada para cumplir los objetivos.